Bueno, sigamos por la carrera 15 La lluviecita, uy, la lluviecita hace mucho más lento todo El recorrido Vamos por la carrera 15 a ver Trato de recorrer sus calles, las calles principales, las que me muestra GPS Estaba derechito Bueno, vamos a ver en el sitio Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno, vamos a la calle 16 porque la 17 la veo cerrada Igual ya acaba Bueno, entonces aquí nos metemos por la 16 A bajar otra vez a la carrera 14 Que es la entrada principal al pueblo Ya después de la carrera 15 por la que venía hacia ese lado ya no hay nada más Vamos a ver aquí para abajo a ver qué hay Bueno, pues la carrera 14 Bueno, pues la carrera 14 Voy a bajar por esta que es la calle 15 Que me da la opción aquí abajito de meterme de derecho por la carrera 13 Voy a bajar por la carrera 13 Aquí al hospital de Fuente de Oro, urgencias El GPS es una chimba Chimba, re chimba, mire Carrera 13 me muestra todo exactamente tal cual como es Carrera 13 La carrera 13 va hasta el fondo del pueblo otra vez hasta la salida hacia Fuente de Oro Ahí está este parquecito que está bien bonito No está marcado como el parque principal pero está bien bonito Carrera 13 con calle 13 No está marcado como el parque principal de Fuente de Oro Esqueado, carrera 13 A ver si me puedo meter después de venida, de vuelta Carrera 13 por la carrera 12 Querida, esa la está en el fondo Bueno, estamos derecho a la carrera 13 Salimos a lo que es el parque y la iglesia En este punto queda lo que es la alcaldía Policía, Policía Nacional Policía Nacional Estación Fuente de Oro Esta vendría a ser la Casa de la Cultura Bueno, esta es la Casa de la Cultura, entonces sigamos por la carrera 13 La Casa de la Cultura, entonces sigamos por la carrera 13 Bueno, aquí en la calle 8 me dice que tengo que bajar aquí por la calle 8 Está cerrada Uy, está cerrada No sé si hay calle pero no se puede pasar la zona Bueno, entonces nos devolvemos por la carrera 13 Vamos a ir a los barrios Bajando por la calle 9 También está cerrada Bajemos por la calle 10 La Casa de la Cultura La Casa de la Cultura Y bajemos por la calle 10 Y bajemos por la calle 10 Y bajemos por la calle 10 La Casa de la Cultura